qué tal amigos amigas de youtube cómo están espero que estén genial el día de hoy les voy a mostrar cómo evitar ataques sql injection a través del web en este caso lo voy a demostrar con una aplicación asp net core mvc en su último la última versión del net de punto net y en este caso esto es una práctica que debe ser seguida independientemente de la versión de net framework en la cual estemos ya sea net framework 4 net 6 net 5 creo que esto es una práctica universal y pues prácticamente aplica a cualquier este cualquier lenguaje de programación pero en este caso está enfocado en sql punto net bien recordemos algunas partes de seguridad en la cual existe la técnica de sql injection sql injection es el jugar con los parámetros para que se comente parte de la de la query y una vez que está comentada o partida esta query pues se pueden ejecutar otro tipo de sentencias por ejemplo aquí tenemos una query un poco sencilla es un left join entre artículos y sus categorías y píjense que aquí por ejemplo yo lo que hago es tener una una query como tal es un string y lo que hago yo es clásicamente conforme pues hay proyectos que a veces están así en producción y pues bueno en el cual aquí concatenamos 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 el texto así como tal cual está y así lo hacemos para todos los parámetros no si nosotros lo vemos en una en una query de sql pues lo trasladamos a una query de sql y pues bueno será algo más o menos así como como lo que aparece aquí correcto entonces dénse cuenta que aquí prácticamente es el string concatenado para que funcione el like entonces con esto al hacer esto reemplaza el texto que llegue de la de la query de la consulta y eso me construye el string y ejecutor from raw sql correcto si bien esto es funcional hasta cierto aspecto es bastante peligroso dejar queries así por qué porque nosotros cuando exponemos un sitio web a internet por ejemplo equipo pues diría el programador pues ya aquí pongo nueva como prácticamente está concatenando el texto pues funciona no y me dice pues es que funciona sí pero qué pasa si yo coloco en la clásica comilla para que cierre el comentario me da un error 500 y si algún alguna persona con malas intenciones visualiza un log o ve que desde la url se puede mandar algún tipo de error o mensaje pues aquí como vemos me da la excepción un ciclo en un ciclo perdón excepción en el cual me dice que el carácter no es permitido y con esto por ejemplo si nosotros nos vamos a la red vamos a actualizar si bueno ahorita es un algo bastante sencillo pero bueno digamos que hay un un ataque un poquito más complejo entonces imagínense el riesgo el cual tenerlo así por ejemplo o hacemos el clásico que cierre la concatenación y que nos dé todo lo que conlleva en este caso la query es decir aquí con esa comilla cierra la query y me dé todo lo que sea diferente o uno es igual a uno y así se puede ir haciendo juegos con distintos tipos de información o instrucciones de SQL Server en este caso o cualquier manejador de base de datos y pues bueno si se dan cuenta esto es bastante bastante peligroso porque pues exponemos información que a veces no es necesaria correcto bien entonces pues bueno aquí están los mensajes de error y ahora la pregunta es bueno qué podemos hacer recordemos que nosotros tenemos la opción de los parámetros los parámetros nos ayudan a encapsular esta lógica de validación para que justamente no se devuelva un mensaje de error como tal y se sanitice la entrada en este caso yo voy a crear un SQL parámetro con el nombre param le estoy especificando el tipo longitud y valor que en este caso aquí coloco el valor del texto que yo necesito y aquí simplemente cambio la query es decir si se dan cuenta en la query anterior yo hacía una concatenación like pero ahora lo que estoy haciendo es decirle que voy a agregar el parámetro yo voy a hacer un like contra un parámetro no contra el texto es decir que aquí no me va a reemplazar el texto sino va a colocar el valor del parámetro y este valor va a sido previamente validado por este SQL parámetro y cuando yo obtengo los valores yo le tengo que decirle a la lista que ahora tiene un nuevo parámetro para ejecutar y esto es prácticamente lo que nosotros tenemos en nuestra query si se dan cuenta yo me voy a mi procedimiento anónimo y yo aquí declaro este parámetro y con este parámetro le seteo un valor y yo ejecuto si yo aquí ejecuto con nueva aquí me va a seguir trayendo la información pero ya estoy parametrizando el valor ahora vamos a hacer lo mismo para el web entonces iniciamos la aplicación y si se dan cuenta aquí voy a escribir igualmente la palabra nueva y va a seguir buscando la información correcto y hasta ahorita no me ha dado ningún problema pero fíjense aquí ahora yo me voy a poner la comilla que fue con con quien me dio el problema y ahora sí no me da un error 500 no me devuelvo una excepción yo evito darle a esta persona malintencionada información de más como a través del SQL parámetro sanitizando todo lo que es la información de entrada y los parámetros que yo recibo en mi método en este caso en mi método de lógica de negocio correcto bien pues bueno espero esto les sea de ayuda créanme que cuando ustedes lleven esto a sus proyectos verificarán siempre que se aumenta un poco el grado de seguridad en sus aplicaciones sobre todo para su base de datos y si trabajan información sensible pues más yo los invito a revisar partes de su queries y si no si ustedes tienen o encuentran dentro de su código queries concatenadas pues bueno aquí tienen una opción para poderle dar un grado más de seguridad en sus aplicaciones pues bien eso ha sido todo si les gustó el video compartan denle like por favor y pues bueno espero sus comentarios retroalimentación y dirían por ahí voy y vengo vamos a ver vamos a ver vamos a ver